Bueno, a continuación nosotros vamos a ver cuáles son esos 7 síntomas cuando nuestro cuerpo tiene un déficit de selenio. 7 síntomas de una deficiencia de selenio. Del selenio no se suele hablar cuando se ofrece consejos generales de nutrición, sin embargo se trata de un mineral esencial, es decir, es necesario tenerlo de los alimentos con propiedades antioxidantes y los estudios indican que la mitad de la población no los consigue en dosis suficientes. Muchas personas no los incluyen en su menú en cantidades suficientes. La falta de selenio puede producir alteraciones de la tiroides. La glándula de tiroides necesita selenio para producir la hormona T3. También es conocida para que la tiroides neutralice el agua oxigenada que produce y que en exceso daña las propiedades de los tejidos de las glándulas. Confusión mental. El selenio también es necesario para sintetizar las enzimas que participan en una amplia gama de funciones fisiológicas, entre ellas la función cerebral. Son necesarias para la comunicación entre neuronas. Bajo estado de ánimo. Un estudio descubrió que las personas con bajos niveles de selenio también se quejaban de un estado de ánimo bajo y ansiedad, síntomas que desaparecían al tomar suplementación. 4. Cansancio y debilidad muscular. Con una deficiencia de selenio se reduce la cantidad de oxígeno que circula con la sangre, lo que provoca cansancio y sensación de debilidad muscular. 5. Pérdida de cabello. Una pere de cabello se produce con relativa rapidez y se distribuye de manera uniforme, puede ser un signo de deficiencia de selenio. 6. Piel y uñas frágiles. Una piel pálida o un blanco intenso de las medias lunas de las uñas puede ser signos de carencia crónica de selenio. Y finalmente, resfriados e infecciones frecuentes. Sufrir más de 3 o 4 resfriados durante el otoño y el invierno puede sugerir una deficiencia, sobre todo si va acompañados de otros síntomas. Si se sospecha de una deficiencia, más sensato que hacerse una prueba es asegurarse que sigues de una alimentación equilibrada con suficientes alimentos ricos en selenio. Esto es algo que debemos hacer siempre sin esperar a lo que diga un análisis.